A ver, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Rojo Fuego Y bueno, ¿qué hicimos en la parte anterior? A ver, voy a ponerme esto bien colocado, perfecto Llegamos a Puebla Banda como estáis viendo ahora mismo Y aunque ahora mismo no he subido el otro vídeo todavía, estoy grabando de seguido, ¿vale? Pero bueno, subiré los dos vídeos al mismo tiempo, digo yo, o algo parecido Pero bueno, da lo mismo Así que vamos a ir empezando ya Nos quedamos aquí en Puebla Banda en la investigación de lo que había aquí Que solo nos metimos en la casa de arriba Vamos a ver qué nos da este Anda, mira, este es el inspector de motes No, 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 que no quiero cambiar el moto a nadie A mí no me gustan los motes, la verdad es que le quita la gracia al Pokémon No sé si pensáis como yo, pero tampoco es muy emocionante Odio a esos Oliver Rocket La pobre madre de Kubon Intentó escapar de Team Rocket pero no lo consiguió Ah, sí Pues bueno chicos, ya que no sé qué vamos a hacer en este vídeo Os voy a contar un poco, ¿vale? En la edición Pokémon amarillo, azul y rojo Cuando llegas a Puebla Banda El Team Rocket está haciendo una cosa rara en la torre, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente A ver, espera un momento Ah no, aquí no aparecen Pokémon Pero bueno, a ver, vamos a dejar a... No, bueno Pues lo que pasa es que un Maruak Que era la madre del Kubon Que se supone que estaba allí Vale, ahí está Gery Me saca Pichiotto de primeras Así que voy a cambiar Bueno, joder Me voy del tema Pues ¿qué pasa entonces? El Maruak intenta protegerle Pero lo malo es que el Team Rocket Consigue Eh... Joder Ya no me explico Pues a ver, el Maruak No consigue detener a Team Rocket Y por un fallo preventino El Maruak murió Lo cual el Kubon se quedó huérfano Y cogió la cáscara de su madre Y por eso hay una teoría que afirma Que tal vez el hijo de Karsgaskan Sea como la cría pequeña de Kubon Lo cual alguna vez entreza las cosas Pero... Es lo que pasa Que el Team Rocket mató a la madre de Maruak Y aparece en esta torre En forma de fantasma Nivel 30 creo que sale Pero bueno La verdad es que es bastante interesante La verdad Es una de las leyendas de Pokémon Bueno, no es una leyenda Es lo que pasa Pero... En fin Da igual Aquí tenemos a Chris Oye Kire ¿Qué haces por aquí? ¿Estás tus Pokémon debilitados? Menos mal Pero yo puedo conseguir que se debilite ¡Vamos! Pues bueno Vamos a luchar contra Geiri Que a ver lo que nos hace Me saca un Pidgeotto Tiene 5 Pokémon Ok Está a nivel 25 Ya los tiene a buen nivel Por fin un rival decente Un ataque rápido Vale Tiene buena encensa su Pidgeotto Al saber cuál será su siguiente Pokémon Pero bueno Ahora lo veremos No sé si morirá de otro ataque rápido Creo que no Pero bueno A ver Y... Pues sí Si ha muerto de otro ataque rápido Perfecto 604 de experiencia Gyarados Ostras No, no Vamos a cambiar de Pokémon Un Gyarados Ostias Ha pillado con los huevos al aire Pero bueno Nivel 22 Basura Vamos Ostras Julián Ostras Julián Que no le he hecho una mierda Vamos a cambiar A Venusur Aunque como es volador agua Pues no le voy a hacer mucho Con esas hojas afiladas Así que lo que vamos a hacer Antes de que me siga haciendo golpe Bueno Se ha confundido De lujo Vamos a dormirlo ¿Vale? Y luego unas hojas afiladas Y yo creo que Lo iré matando poco a poco Estoy en nivel 33 Así que Lo mataré fácil Sigue dormido El Gyarados Perfecto Vamos allá Hojas afiladas Y Pumba A ver cuanto le quito Vale, vale, vale Ya se ha despertado En serio Pero sigue confuso Mierda No ha servido la confusión Golpe parece como Que es una combinación Entre Megapuño Megapatada Y Golpe Karate Como veis Ahí Los golpes Parece esa combinación Pitioto nivel 31 Y Venusur No sube Execute Cambiamos de Pokémon No vamos a cambiar a Monkey Porque Secuse es Planta Psíquico Así que si no hace algún Confusión o Psicorrayo Puede ser peligroso ¿Vale? Pero ya tiene un mejor equipo Eso es bueno Ya dentro de poco Va a ser un gran enemigo Para nosotros Es muy eficaz Por supuesto que es eficaz Vale Cadabra Cadabra es tipo Psíquico Así que no No vamos a cambiar de Pokémon Cadabra tiene una mierda De defensa Así que Con un ataque ala Yo creo que morirá O estará cerca O muere directamente Porque Cadabra Cadabra es una mierda De defensa Vale Defensa física Por los suelos Charmeleon Sí voy a cambiar de Pokémon Me ha salido una herida Y me duele un huevo Me cago en la mar Me saca Charmeleon Creo que ha dejado a su mejor Pokémon para el final Está al mismo nivel que el Pidgeotto Así que bueno Hacemos excavar Ya que es eficaz Como bien sabéis Me hace pantalla de humo Ahí tienes Y vale De otro excavar está muerto Voy a quitar unas cuantas cosas por aquí Perfecto Me baja el ataque físico Eso es malo Porque excavar es físico Vale Joder Puta herida Vale A ver Ascuas Lo siento amigo Y pum Adiós Charmeleon Es muy eficaz Por supuesto que es eficaz ¿Qué te esperabas? Uhuh Nivel 27 Me ha salido sangre Me cago en la puta Era una ampolla Me cago en todo Y odio las ampollas Macho Porque se te queda una herida Ah Joder Bueno Da igual Da igual Tranquilidad Hemos matado O sea Bueno si Hemos terminado ¿Qué tal ¿Qué tal ¿Qué tal Valtopo quedes? Acabo de capturar un Cubon Un Cubon Está muy bien Todavía no he encontrado al Marowax adulto No creo que quede ninguno Creo que voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Pues bueno Bueno Gary Ya nos veremos en la liga Pokémon En fin Aquí No sé si esta quiere combate ¿Tú quieres combate? Ni siquiera podemos identificar a los ghosts El ghost sí Podría desenmascararlos Ah sí Aquí pueden salir Gasglis Y fantasmas ¿Vale? Los ghosts Que no son Pokémon No se pueden atrapar A ver si me sale un ghost Me sale Me sale Me salió Como veis Eso es un ghost Así que No le puedo No le puedes atacar ¿Vale? Mira por ejemplo Yo hago un ataque rápido Pero está tan asustado Que no se puede mover ¿Vale? Así que es como si le quitara vida Así Fuera Fuera Es muy LOL ¿Vale? Es como si me estuviera haciendo impresionar Pero sin hacerme daño Es un poco LOL Pero en fin Vamos a luchar Fuera espíritu malvado ¿Cómo que espíritu malvado? Esas tenemos ¿No? Pues ven aquí Uy yo los ojos tío Que miedo Por eso odio la torre fantasma ¿Vale? Sinceramente la odio por eso Vamos con los ataques de ala O ataque ala mejor dicho Hasta luego Gasly Tampoco es que sean muy fuertes sus Pokémon ¿Vale? Tienen Gasly Haunters Y algunos tendrán Kubon ¿Vale? Basurillas Vamos a cambiar a Mankey Básicamente Para que gane experiencia ¿Vale? Es lo que me interesa Sobre todo Vamos a curar a Pitiotto Que está bastante jodido Perfecto Y como no les puedo hacer nada Porque Demolición no les afecta No les afecta ataques de normal Y tienen Levitación Así que no les puedo hacer nada ¿Qué cojones tío? No eres un fantasma Deja de mi vida Me saca Gasly Todos los Pokémon tienen Levitación ¿Vale? Pero como bien sabéis Gasly es fantasma veneno Yo pensaba que era fantasma A secas Pero no Es veneno también Así que un ataque de Un psíquico Le haría bastante daño Una fiesta tinieblas Soy tipo normal también Amigo Lo que hay Son nivel 24 Son niveles bajos La verdad que es un poco Pérdida de tiempo La verdad Para mi opinión Es pérdida de tiempo Pues bueno Vamos a ver Ok Se ha ralentizado un poco Se está ralentizando Por la torre Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí hay un objeto Vamos a cogerlo Que creo que era un No lo sé Porque me ha pillado Estas entrenadoras Creo que están un poco fumadas Solo un poco Un poquillo solo Me saca Gasly Nivel 23 Tampoco es que sean muy fuertes Cambiamos de Pokémon a Pitiotto Vamos a tener que estar así todo el rato Porque quiero que Mankey suba Cuando esté el 28 Ya dejaré a Pitiotto todo el rato Que no me afecta tío Que soy normal Volador Soy normal Volador Así que Lo siento amigo Eh Mankey 234 234 No es mucha experiencia Pero Al menos ganan experiencia Eh A ver que es esto Una cuerda oída Por si queremos salir de aquí Cagando leches Pero ya tenía una del túnel roca Así que Me cago en la puta A ver que es Otro boss Que pesados tío Espera Voy a preparar un invento ¿Vale? ¿Puedo capturar los ghosts? Es un poco lol ¿Vale? A ver, a ver, a ver Si puedo No, ¿verdad? No sabía Es que lo sabía Lo que no entiendo es una cosa ¿Por qué me sale de niveles tío? Pero no le puedo atacar No, no, si no le puedo atacar Ok Vale tío Es que flipante Bueno Vámonos de aquí Espero que no me salga ningún ghost más Eh Creo que aquí solo salen ghosts No salen hauntes ni gasglis Así que Vámonos de aquí Cagando leches No había ningún objeto por aquí cerca Que yo recuerde Así que vámonos Vale Vaya por dios Ya vas a enterar ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Qué mentira, hombre! ¡Qué mentira! ¡Mentira! Ok, ok, ok Me saca gasglis Tiene dos pokémons Seguramente sea un gasglis y un haunter Seguramente No, seguramente no 100% Creo que aquí los Los haunters salen a nivel 20 20 o 21 Creo Creo Así que Hay que ir subiéndolos ya, ¿vale? ¿Habéis oído el chasquido? A ver Yo creo que sí, ¿no? ¡Ostras! Váilice y placaje Que no le puedo hacer placaje Bueno, da igual Me he confundido Ah, me ha hecho un rayo confuso ¿Cuándo? Me hace rencor Vale Estoy confundido Bla, bla, bla En serio, Pitiotto, tío No me jodas Me hace maldición Hombre, gracias por debilitarte, tío Eres un amigo Así me ahorro tener que quitarte media vida Pero te iba a matar de una taquiala Soy víctima de maldición Vamos Pitiotto Por lo que más quieras, acierta Ahí estamos Buen trabajo, Pitiotto Adiós, Gasly Vale En serio Otro Gasly Vamos a cambiar el protagonismo Adelante, menos sur Nivel 33 Así que está a punto de subir A nivel 34 Vamos con Oja Filada Y... ¡Pumba! Es veneno Así que Lo sabía Es veneno No le afecta Es verdad Tinieblas En Gasly ¿Me vas a hacer algo con tinieblas? ¿En serio, tío? Yo qué sé No tienes un... Un algo Yo qué sé Pruebo la sombra No, la sombra no creo que tengan Nivel 34 Perfecto No aprendemos nada No pasa nada Dan buena experiencia estos Pokémon La verdad El Gasly da muy buena experiencia A ver Aquí hay un objeto Tenemos un Elixir No me voy a poner repelentes Básicamente Porque quiero que me salgan Haunters ¿Vale? Así que... Vale Les voy a dar un... Una super poción a cada uno Porque como veis Están bastante jodidos Me quedan 4 super pociones Así que hay que... Hay que usarlas bien No, vea Ya tiene 100 de vida mi Venusur Madre mía Y Pitiotto está a nivel 31 Y tiene 85 Tócate los pies Bueno Vamos por aquí Uh... Vence... Vencerme no Tú a mí Creo que eres india o algo, tío Vencerme no Tú a mí Qué cojones, tío En fin Me saca a Gasly En serio Vale Cambiamos de Pokémon otra vez Cambiamos a Pitiotto Llevamos 13 minutos de vídeo Y no hemos empezado ni la torre, ¿vale? O sea, no hemos empezado Casi nada Me cago en la puta Ay... Bueno, a ver Vamos a hacer un ataque a la... Por favor, no te confundas, tío Por lo que más quieras Bien ahí Perfecto, Pitiotto Ahí está Ya me han quitado vida, tío En serio Bueno Pitiotto a nivel 32 Perfecto para el gimnasio Así va subiendo nivelito A ver si lo podemos evolucionar En los próximos 3 vídeos o 2 Así que de lujo, ¿vale? Vamos a ir por aquí Porque hay... Porque hay un objetillo Riquito A ver Una Superval De lujo, ¿vale? De lujo Vamos a ir por aquí Que también hay otro objeto Que es un despertar Ok, vale Vamos a ir por aquí un momento Porque no sé si había más objetos Vale A ver Aquí me salen más GOS O más GOS Qué pesados, tío Que quiero que me salga Un puto Pokémon normal Joder Que no quiero más GOS Me cago en la puta Perdón por las palabras Pero que no quiero GOS, tío Que quiero Haunter o Gasly Gasly evoluciona a Haunter En nivel 25 Para quien no lo sepa Es que... Le digo si la turo a Gasly o a Haunter Un GOS No Sí, ya he visto tres Vale Y madre mía Qué pesados son, tío Coche, coche, coche He pesado los coches Vale Me ha sacado un Gasly Vale, vale Bueno Da igual que no lo mire Así que Iba a ser un Haunter O cosas así Tontería Vale Me hace maldición Gracias por quitarte media mida Amigo Eres un colega del alma Te tengo aquí en el pecho No, no, no En el pecho no Ah, por la maldición Vale Por eso me han quitado vida antes Bueno Da igual Adiós Amigo Del alma A ver si podemos evolucionar a Mankey en este vídeo Es muy poco probable Pero quizás, ¿no? Hay una posibilidad Bueno, vamos a ir por aquí A ver Siguiente planta A ver Vamos a ver qué hay por aquí Aquí no hay nada Vamos a luchar contra esta tipa Vamos a luchar amiga Ven Con nosotros Ay Qué miedo me ha dado eso, tío Quiero salir de aquí ya, tío Solo he venido aquí para capturar un puto Haunter No puedo O un Gasly Lo que sea Pero que Quiero capturar un Pokémon fantasma, tío ¿Tan difícil es? ¿En serio? Quiero que lo quiero incorporar ya a mi equipo Y quitar al Al Yo que sé Voy a quitar al Meowth Porque el Odis me puede servir Va a ser mi Pokémon esclavo Hasta que consiga mi Mi sexto Pokémon De destello Y lo que pueda aprender, vamos Nacho a rayo confuso Es que son Los Pokémon fantasma son característicos Por tener ataques de tipo fantasma De tipo rayo confuso, ¿no? Porque como son muy tocahuevos O sea, son fuertes Pero muy tocahuevos Y, bueno Lo que quiero es capturar bastantes Gauntes o Gasly Para A ver si Me ha salido alguno Con la naturaleza ¿Tú no quieres combatir? Ven Seguí este lugar con magia blanca Aquí puedes descansar Me alegro Has encontrado en una zona de pobreza y seguridad ¿Los Pokémon de quién están curados? Un amuleto ¿Cómo que? ¿Cómo que están curados? ¿Se han curado los Pokémon? Ah, gracias Es como una curación, ¿no? De lujo ¡Zombies! ¿Pero qué zombies? Aquí no hay zombies, tío ¿Qué cojones? Tú sí que eres un zombie O otro Gasly ¡Oh, qué pesaos! ¡Qué pesaos! Nivel 24 Monkey, si tuvieras un ataque Para combatirles Pero como no tienes Te cago en la ma Si es que no puedes, eh No me agarras yo confuso Vale Maldición Haz lo que tú quieras Mientras no hagas rello confuso Me da lo mismo Vale, te quitas media vida No me importa Es víctima de la maldición Sí, sí Vamos con el ataque de ala ¡Pum! Eh, adiós Vale Siempre dedican la misma experiencia O sea, tío Yo que sé, he cambiado un poco, ¿no? Madre mía Eh, bueno Ay, que me quedo pasmado A ver, vamos a coger esto Una bebita Cinco mil tiene inédito No me coges todavía Perfecto Vamos allá Oh Uh Madre mía, tío ¿En serio? Yo que sé Decida algo Es que los ojos, tío Los ojos los tiene cuadrados, tío What the fuck What the fuck Bueno, da lo mismo No pasa nada No pasa nada Vamos a cambiar a A Pitiotto Como he dicho A Banky le queda poco para evolucionar Poquito Vale, se quita media vida otra vez Pitiotto Son tontos, ¿a que sí? Es que Madre mía Se sigue quitando media vida Tú tranquilo Vamos con ataque ala Adiós, Galsgri Ala A ver si consigue subir con esto No Nada Exordista Hanna Montana Vale Eh Se ha relantizado Relantizado Relantilizado Eh Ya luché contra esa Vamos con esta Dame tu esencia Oye Daís un poco de escalofrío ¿No? Pregunto Es que con lo que decís Mira Por fin Una que cambia Un Haunter Nivel 23 además Bastante bien de nivelito ¿Vale? Así que Por favor No me voy a ir de aquí Este que no me vaya Al menos con un Haunter ¿Vale? Así que no me voy a ir de aquí Y además tengo una cuerda huida Así que Puedo estar aquí Tengo dos cuerdas huidas Así que total Para eso No hemos encontrado una cuerda huida Antes Por si quieres salir por patas Pero bueno Ataque ala Haunter tiene más defensa Lo ves Rencor Rencor Esa que no podías escapar Ah no Que te reduce cinco OPS Tampoco me importa mucho ¿Sabes? Como antes me han curado Así que Me da exactamente lo mismo Por fin Monkey nivel 28 Ahí estamos Ahora vamos a presenciar Otra evolución Ahí está Monkey está evolucionando Ya se ve Venga Vas a dejar de ser un monito Y vas a ser Uno de los putos amos Bueno Prime es fuerte Pero no suficiente Pero no pasa nada Tu evolución así ya está Ahí está Primip Perfecto Enabuena Tu man que se ha convertido En primip ¿Aprendes algo? Sí Quiero aprender furia Eh Furia ¿Qué ataque era furia? 20 de poder Buena mierda No No quiero aprender furia Ala Ya conseguí mi propósito Bueno Aquí hay más combates Dame tu ser Madre mía Qué más rollito Ay A ver Gasgly Nivel 22 Vamos Primip Madre mía Primip Cómo es Está en nivel 28 Así que Madre mía Secamos a Pityotto Me hace rayo con puso Qué pesados Tío Por eso odio los Gasglys A ver si mi Haunter También tiene rayo confuso Para Atormentarlos Ok 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 Y Pumba Ahí está Adiós De lujo De lujo De lujo Le saca Le saca a Gasgly No voy a cambiar de Pokémon Pa' qué Lo veo tonto Le saca otro Gasgly Vamos Un ataque de Ala O ataque Ala Como queráis llamarlo Y Ahí está Y Bien ahí Ahí está Ok A ver Ya que estoy Un momento chicos Permitid que Vea una cosa Ahora mismo Estaréis viendo Un trozo de inicio Pero a ver Voy a quitar esto De aquí un segundo Porque quiero ver Una cosa Porque estoy calculando A ver Dejadme un segundito Estoy resfriado A ver Ok A ver Y ahora voy a calcular esto A ver cuánto me llevaría Llevaría Vale Perfecto A ver Ostras Julián Vale A ver A ver Tranquilidad Otro Gasgly Ya no estoy confuso Ala Ahí te quedas Gasgly Pesado Que eres muy pesado Llevo 22 minutos Llevo 22 minutos ya En serio Pensaba que llevaría 25 así Bueno No pasa nada Cuanto más tiempo Cuanto menos tiempo mejor Una precisión X Para subir la precisión Un Pokémon Fantasma Por favor Que sea uno normal Madre mía ¿Me queréis dejar en paz Putos gos de mierda? Ofu colega Que quiero un Pokémon Normal Ah Macho Es que Ya me voy a cabrear Quiero un puto Pokémon Normal Quique 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 Tío Sería igual que ¿Cómo se llama la serie esta? El de No me acuerdo Bueno da igual Otro Gatsgly Es que no le puedo hacer nada ¿Vale? Así que Cambiamos de Pokémon Cambiamos a Piquioto Piquioto se está luciendo ¿Vale? Pero esta vez vamos a dejarle El del primero Para no tener que estar Haciendo todo el rato Estos cambios Porque lo he hecho antes Para que pueda evolucionar Yamanquia Primi ¿Vale? Pero no por otra cosa Se quita media vida Soy víctima de la maldición Me van a matar Me van a matar Pero ya Así que le voy a dar una super poción Adiós Gatsgly Que eres muy plasta amigo Muy muy plasta Juliana Ok Bueno menos consigo dinerito Vamos a cambiar Tapichioto Por Primi Vale Ostras ¿Para qué he quitado el menú tío? Ok Vamos a la mochila Menos super poción A Piquioto Hala Y le vamos a darle también Una poción Por si acaso Por si le hacen maldición otra vez Hala Vámonos A ver Vamos a ir por aquí Tip 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 A ver si Espera No me pilléis Que quería ver una cosa Mierda Uff Guaa Vale A ver ¿Qué Pokémon tienes tú amiga? Tiene un Gatsgly Eh ¿Qué me iba a esperar? Madre mía Pues bueno A ver Ataque Hala Eh Uh De lujo Hala A ver A ver Vamos a ver si por aquí hay algo más Si vale Otro Pokémon Por favor Un Pokémon normal Nada tío Nada Como hablarlo en una pared Igual Es que vamos Es que tócate los Tócate los huevos Vale Tócate los huevos No me sale ni un Haunter Es que Es que vamos Un caráneo raro Vale De lujo Mira Me voy a quedar así un rato Vale A ver A ver si me sale algún Pokémon Vamos Vamos Quiero un Pokémon No lo voy a repetir más veces Quiero un Pokémon Vamos A ver Porfa 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 Vamos Vamos Nada tío Nada tío Es que Es que Tócate los huevos Vale Tócate los huevos Tócate los huevos Me cago en la puta Que quiero un Pokémon Tío Pues nada Hoy no hay Pokémon Chicos O sea Hoy no hay captura Nada tío O sea Tócate los huevos Es que vamos Es flipante Flipante Que quiero Un Haunter No un Ghost ¿En qué idioma lo digo? ¿En inglés? Fuera Intrusos ¿Qué cojones? Ah sí Es verdad Lo que he dicho antes Al principio La lección El Ghost No puede ser identificado Pues vamos Pichiotto Vamos con la taqueada Está tan asustado Que no puede moverse Fuera 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 Lo que tú digas amigo Esto ya lo vi en un vídeo Así que Vamos con Remolino Fuera 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 What the fuck What the fuck Que me dejes pasar Tío Que no le puedo hacer nada Fuera Fuera Que sí Que sí Si no te puedo atacar Mongolo de mierda Como mira En serio Me cago en tu padre Ven aquí Venosur A ver si te asustas tú Fuera Fuera Que sí Que sí Pesado A ver A ver A ver A ver Hoja afilada En serio Tío Venosur No me jodas Tío Pues nada Tío Es que 27 Que quiero pasar Tío Déjame pasar Como no me dejes pasar Me voy a quedar en tus muertos Déjame pasar Nada Tío No me dejas pasar Que no se diga Tú no me dejas pasar Dice Fuera Intrusos Déjame pasar Tío ¿Por qué no me dejas pasar? Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Mira Voy a avanzarlo rápido ¿Vale? Porque es que no quiero estar así ¿Vale? Déjame avanzar A ver Yo que sé Hazle lo que sea Que quiero Ya sé que estáis viendo a mucha velocidad Pero que quiero pasar ¿Qué pasa? Que no puedo Hasta aquí hemos llegado ¿No? Déjame pasar Pues nada Tío Creo que hasta que no ganemos la medalla No podemos Mierda Creo que no podemos venir hasta aquí Vale Voy a avanzarlo rápido ¿Vale? Hala Pues bueno chicos Cuando consigamos la medalla Volveremos aquí ¿Vale? Vamos a utilizar una de las cuerdas subidas Hala Vámonos de aquí ¡Ostras! Mierda Creo que no he conseguido a Haunter Bueno No pasa nada Creo que solo se pueden conseguir los Pokémon Cuando tienes la medalla ¿Vale? Así que bueno Vamos allá ¿Tú quieres combate? Vamos para allá ¿Qué Pokémon es mono? ¿Redondo y blando? ¿Jigglypuff? ¿Puede ser? ¿Cómo es Jigglypuff? No Clefairy Pues vaya Aquí se va a lucir Nuestro colega Así que ahora vamos a cambiarle a él A Primip Joder Vaya defensa Pues bueno Así entretenida la torre fantasma Pero creo que no se puede hacer nada todavía Hasta que no consigamos la medalla La cuarta Creo que no Volveremos a la torre Y capturaremos a mi siguiente Pokémon Estoy seguro Vaya He fallado hasta que rápido Porque Bueno Pues eso ¿Vale? Ya en el siguiente vídeo Llevamos 30 minutos de vídeo O sea Me cago en la puta Vamos Cambiamos A Primip Y ya en el siguiente vídeo No sé si llegaremos en Ciudad Azulona No lo sé La verdad es que no lo sé Quizás sí Quizás no Hay mucha posibilidad Pero quizás no Pero bueno ¡Pumba! A la mierda de Clefairy Vale Si no he sido cruel Ok A ver Vamos a cambiar Cambio Perfecto Vamos para allá A ver Soy un jugón errante Así Me alegro por ti tío Me alegro Un Growlithe Muy bien Perfecto Sacamos a Primip Y con un Excavar Estás muerto Growlithe En todos los sentidos Me baja el ataque físico Da igual Ah Tengo que ver Cómo ha mejorado Mi ataque físico Porque seguramente Habrá mejorado Me hace Ascuas Lo siento amigo Y ¡Pumba! Hasta luego Un golpe crítico De lujo Vale Y Bullpix Pues seguimos igual Bullpix Bullpix hubiera sido Una buena elección Como Pokémon De tipo fuego Quizá mi Mi último Pokémon Sea uno de fuego Tipo Growlithe O cosas así ¿Vale? Seguramente sea uno de esos Seguro O no No sé Es que no sé Arcanine o Nightells ¿Cómo lo veis? Chicos Dejame en los comentarios ¿Qué preferís? Nightells O Growlithe ¿Vale? Más de fuego Fatuo No pasa nada Tengo antiquemars Y leches Y bueno Dejame en los comentarios ¿Qué queréis? Nightells O Arcanine Ahí me da igual ¿Vale? Son Son muy fuertes los dos Así que Me da igual coger uno que otro Bueno Voy a quitarle La quemadura Porque me baja 50% el ataque Y eso no es bueno ¿Vale? Mochila Vamos con un antiquemar Que tengo por aquí Antiquemar Nada Ya no estás quemado Ok Vamos para allá A ver Espera Que aquí hay unas Aquí hay para capturar Pokémon A ver Eh, eh, eh A ver que me sale por aquí Un Pidgey Bah No Pidgey ya lo tengo atrapado Amigo No, no Mochila, no Vamos con Huir A ver A ver que Pokémon me salen ¿Vale? Uh Un Growlithe Nivel 17 Pues vaya mierda Da igual Yo lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Pero cagando leches Cagando leches Pokéball O sea Pokémon Vamos a secar a Al Odis ¿No? Mira Odis Vas a participar en un combate Porque creo que Odis Tenía paralizador Creo Creo que tenía O no, no Vamos a intentar debilitarlo Con Odis Y hacemos Somnífero Absorber el polvo veneno Absorber Básicamente porque no Me puedo hacer otra cosa Debería haber sacado A Miaud A ver Cuanto le quitas Basura Ha perdido energía Pues claro A ver Vamos a secar al Miaud ¿Vale? Quiero debilitar al Growlithe Porque si Este va a ser mi Ostras Mierda Utilizado rugido Hijo de puta Me cago en todo No, yo quiero un Growlithe Ahora Sé que soy Soy terco ¿Vale? Quiero un Growlithe Un Ekans Que no quiero un Ekans Tío Que quiero un Growlithe Pues no me voy a ir de aquí Hasta conseguirlo ¿Vale? Y ya en el siguiente vídeo Continuamos con esta ruta Venga vamos Quiero un Growlithe Un Growlithe Un Growlithe Ahí está Nivel 15 Joder tío Lo quería más nivel A ver Voy a intentar A ver si le tiene una Pokéball directamente A ver qué pasa Seguramente no se capture Pero a ver Vamos a probarlo A ver Uno Dos Tres Uff Si hubiera estado dormido Seguro que lo capturo A ver Vamos a debilitarlo un poquillo Vamos a secar al Miaud A ver qué ataques tienes Miaud Hace Asquash Arañazo Gruñido Vamos con Mordisco Ha retrocedido Perfecto Por eso quiero hacerle Mordisco Antes que Arañazos Asquash Vale Si Quiero utilizar otro Pokémon Sacamos al Diglett Y vamos a hacerle Arañazos O Cortes O lo que sea Vamos con Corte Pum Vale Ahora le vamos a dormir Ostras Mierda Autodejado rugido Me cago en la puta Oye Growly En serio No tiene ninguna gracia Otro Pidgey Que yo quiero el Growly Por mis huevos Que voy a conseguir A Growly Pero cagando leches Vamos A mi no me líes A ver Otro Pidgey Que pesado Que no quiero un Pidgey Tío Quiero un Growly Hay bastantes posibilidades De que salga un Growly Porque se me ha salido Un Meowth Wow Nivel 18 A ver si el Growly Me sale al menos A nivel 17 O 19 Esperemos A ver Venga vamos 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 Y ya lo iré subiendo Nivel Eh Growly Vale Nivel 15 Lo que vamos a hacer Vamos a sacar a Venusur Vamos a hacerle somnífero Y vamos a tirar una La Super Bowl Vale Porque no me voy a estar Andando con chiquillas Joder tío Voy a dejar a Venusur El primero A ver Vamos a El menú Venusur Cambio Ok Vamos allá A ver Vamos Vamos 36 minutos Un Meowth Ok A ver Jugimos A ver A ver Un Growly Vale Nivel 17 Hembra Bueno Hembra Da igual que sea Hambra o macho Nivel 2 También es hembra Falla somnífero No pasa nada Oye tío En serio colega Me da igual Aunque esté a 40 minutos Me da lo mismo Vale Es que yo Lo voy a conseguir Por mis huevos A ver Un Pichy Vamos Vamos Por favor Que salga tío Ahí está Nivel 16 Y macho Bueno Está bien Bueno A ver Voy a capturar Bastantes Growly Porque quiero que me salga Con buena naturaleza Bien Somnífero Hacemos somnífero Le dormimos No le voy a hacer Ningún ataque Porque seguramente Lo mataría Así que no es plan Vale Vamos a la mochila Vamos a lanzarle a la super mal Que hemos conseguido En la torre Y a ver Que le hacemos Vale Uno Nada Voy a hacerle hoja afilada Vale Me voy a arriesgar Pero no creo que lo mate Encima fallas Vale Se ha despertado Mordisco No es eficaz Tío No es eficaz Por favor Bien De lujo Buen trabajo Venosur Gracias Asquas Ve Ve Sonnífero Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Ahora Se va a capturar 100% Vale Vamos Mochila Pokeball Y Pumba Venga Vamos allá Uno Dos Tres Ahí está Grouli ya ha terminado Ti 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 Ok ¿Quieres ponerme un mote? No Fue enviado a la caja Y ya está chicos Vamos a decir Mierda Vamos a pasarlo rápido Ahora Bueno Vamos a ir un momento A Pueblo la banda Para coger al Grouli Lo curamos y tal Y vamos a quitarlo Por el Por el Meowth Vale Y vamos a ir subiendo Desde el nivel Vamos a la caja PC Debil Mover Pokémon A ver Mover Eh Ostras tío Lo cambiamos Y dejamos este Por aquí Y Vamos a ir Ostras tío A ver Movemos Y lo ponemos Eh Así De lujo Y listo Listo Eh 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 Un momento chicos Voy a ponerme aquí Para hacer la miniatura A ver Eh Miniatura Vale Ahora Eh Titi 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 Bueno chicos Esto ya es la parte de hoy 39 minutos Casi 40 Vale Así que bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo de hoy Hemos visto muchos fantasmas Pero bueno Es lo menos importante Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego chicos Adiós Titi 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 Gracias.